¿Qué tal amigos? Sigo con la piel de gallina, estoy grabando justo después de la victoria de Dompello Bilbao en el Tour de Francia. El fin a la sequía española en el Tour de Francia en uno de los días más locos y más sin sentido que yo recuerdo en esta carrera. Pero qué maravilla de Tour de Francia estamos viviendo, qué cantidad de cosas están pasando todos los días. Estoy todavía temblando de emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que el último ciclista español que ganó en el Tour de Francia es Omar Fraile, lo hizo en 2018 en Mende. Yo ahí estaba trabajando para la Radio Nacional Española, era el primer Tour de Francia que yo narré. Narré la victoria de Omar Fraile, con quien además he coincidido luego en un montón de ocasiones. Y desde aquel año 2018 a este año 2023 han pasado un montón de cosas en mi vida, han cambiado un montón de cosas. Y hoy tengo la oportunidad de contaros en el canal oficial del Tour de Francia y aquí en este vídeo una nueva victoria de un ciclista español en el Tour. Una nueva victoria de Pello Bilbao en esta temporada 2023. Así que permitidme que hoy sea un día un poquito más emocional de lo habitual. Sé que esto no va de naciones, pero además es que Pello es una de esas personas que lo merece todo prácticamente. De verdad, o sea, es una persona de un trato exquisito. Y que encima, seguro que habéis visto su entrevista post-etapa, pues no ha hecho más que dedicar la victoria a Gino Mader. Y hablar de lo difícil que ha sido para él como preparar este Tour de Francia después del triste fallecimiento de su compañero de equipo. Sabéis que encima ha continuado con esa especie de campaña de donar dinero por cada ciclista que quede detrás de él en las etapas como hacía Gino Mader. O sea que, de verdad, estoy emocionado porque creo que Pello, que además es el ciclista más infravalorado de nuestro país, que me habéis escuchado hablar de esto mil millones de veces, se merece todo lo bueno que le pasa, se merece esta victoria y encima ha puesto un poquito en jaque la general del Tour de Francia. Así que venga, vamos a centrarnos en el análisis. Enhorabuena, Pello. Hoy es un día para celebrar. De verdad os lo digo. Nos vemos luego en la película del Tour de Francia porque lo de hoy va a ser historia. El día ha tenido literalmente de todo, de verdad, de todo en la etapa de hoy y os diré que todo lo que ha tenido la etapa, menos el final que ha sido precioso con la batalla por pillar a Neylands ahí en los últimos kilómetros, me ha parecido que no ha tenido sentido nada de lo que hemos visto en el Tour de Francia, pero es una maravilla para nosotros desde el punto de vista del espectador ver una carrera así. A ver, primer punto en el que me quiero detener porque he leído mucho acerca de que Tadej Pogacar ha atacado en el inicio de la etapa. Calma, cuidado, no ha sido así el inicio del todo. Os voy a poner imágenes para que lo vayáis viendo con sus kilómetros. Ha sido Jonas Vingegaard el primero en sumarse a la fiesta, en filtrarse en un grupo en el que creo, porque se ve un plano desde el helicóptero alejado y no, realmente no se han centrado en la realización en ese momento en eso, pero parece que Bardet, Simon Yates pueden estar en ese movimiento al que sigue Jonas Vingegaard, pero estáis viendo una imagen en la que Vingegaard pasa, corona en el primer puerto del día y se une a ese grupito y por detrás viene algún corredor del UAE, pero no es Pogacar, que como vais a ver, unos segundos más tarde aparece en solitario y haciendo un cambio de ritmo absolutamente bestial que le hace llegar al grupo de Jonas Vingegaard. O sea, cuidado porque ha sido Vingegaard el que ha movido primero el árbol y si le pillan a Tadej que no sabe responder o que no está preparado o que no está en el sitio, le podían haber complicado y mucho la película Tadej Pogacar, así que la primera piedra la ha puesto Jonas Vingegaard en todo esto. Intención, supongo que Jumbo y que Vingegaard sabían que el inicio era complicado, que iba a ser una carrera muy rota, ha empezado con muchos ataques, con muchas fugas, con gente filtrándose en cada uno de los grupos y entiendo que han dicho, pues vamos a aprovechar, hacer la etapa dura, una guerra de guerrillas, vamos a probar y si cazamos a Tadej Pogacar, pues ya vamos evolucionando en la estrategia. Para mí, chapó, bien intentado, aunque no ha acabado funcionando, pero es una de estas cosas sin sentido que tiene este Tour de Francia, ¿no? Que hace Vingegaard el día 10 atacando en un puerto de tercera categoría. O sea, cuando todos pensamos que el Tour se va a decidir en los Alpes, esta gente nos sorprende con una etapa que no teníamos prevista para los favoritos. Y luego, Pogacar siempre es ese ciclista que se toma la venganza, ¿no? Es un poco esa sensación de que Pogacar, siempre que recibe, acaba devolviendo el golpe, más tarde o más temprano. Y eso ha hecho unos kilómetros más adelante, ya cuando el grupo se había consolidado, cuando por detrás Ineos y Bora no habían entrado en el corte, porque ni Carlos ni Pitcock ni Jay Hindley estaban en ese grupo delantero, pues ahí es cuando Pogacar ha querido devolverle la jugada a Jumbo Bisma y ha pasado al ataque en primera persona, que eso sí se ha visto en televisión y por eso parece que es Pogacar el que ha reventado la etapa. Ahí, falsa alarma, yo creo que ha visto que salían fácil a la rueda y ha dicho, bueno, pues ya está, sin más. Creo que ha sido una especie de contraataque. Tampoco lo he entendido muy bien, para qué os voy a engañar, pero, oye, que lo ha probado ahí, han firmado luego la paz, han vuelto a entrar los gregarios del UAE, que se habían cortado con el ataque de Pogacar, se ha organizado un poco más o menos todo y ha vuelto a una especie de normalidad, que no ha sido para Ineos y para Bora, que como no se han metido en el corte, han tenido que tirar fuerte para entrar en ese grupo. ¿Pero qué ha hecho esto? Demostrar alguna debilidad, sobre todo la de David Godú, que ha sufrido una burrada y ha tenido que parar grupa más a todo el equipo para volver a entrar con David Godú en carrera, porque estaba perdiendo muchísimo tiempo. Y en ese grupo de David Godú iba Van Aert, que también se ha quedado cortado, o sea, cosas de verdad sin sentido en la etapa de hielo, se han pasado muchas cosas, pero bueno, se ha vuelto a unir el grupo en un momento en el que Jumbo ya tenía que ponerle un poco de paz a aquello, se ha formado la escapada por delante con un montón de nombres hiperinteresantes, pero que estaban, pues, Alaphilippe, O'Connor ha saltado, Kasper Asgri, Prello Bilbao, Antonio Pedrero, bueno, es que el Mose, nombres muy interesantes en el grupo de cabeza, que era lo lógico, no para una etapa de hoy, porque los cazadores tenían una muy buena oportunidad, y de ellos el que se ha metido y que ha provocado todo lo que ha pasado después ha sido Pello, que sabéis, estaba siete minutos en la general, no era excesivamente peligroso, hasta que la fuga ha ido superando las diferencias, ha ido cogiendo cada vez más tiempo, más tiempo, más tiempo, y ahí ha pasado la otra parte del sinsentido. Sinsentido ya sabéis para mí, porque esto, hay estrategias para todos los colores y gustos de todos los tipos. Como Pello estaba adelantando, mira, de hecho, os lo voy a poner aquí para que lo veáis, Pello se ha colocado quinto en la clasificación general después de la etapa de hoy, pues bueno, como en el medio de ir evolucionando la etapa, iba quitándole protagonismo, primero a Simon Chates, luego ha aparecido que a Ineos, tanto por Carlos como por Pitcock, pues esos equipos se han puesto a trabajar detrás en el pelotón para perseguir a la fuga. Para mí sin sentido, porque estamos muy pronto en el Tour de Francia y porque las diferencias en montaña están siendo siempre muy bestias. Es verdad que no quieres volver a recuperar a ningún conteniente por la general, pero yo creo que queda demasiada carrera. Es el típico nervio que le da a un Ineos, habitualmente, a un Sheiko, hoy en concreto, cuando ves que estás perdiendo un puesto en la clasificación general, pero la realidad es que Pello no ha podido estar con ellos en la montaña y lo normal es que eso es lo que suceda este fin de semana en los Alpes, pero bueno, ya sabéis que estas peleas por la general en el Tour de Francia cada año empiezan antes. La otra parte sin sentido, que al menos el mío al principio me tenía sentido, es que Alpecin se ha puesto a tirar también del grupo. Yo pensaba que porque Jasper Philipsen se veía muy bien y porque veían posible, habiendo reconocido el recorrido, el final de la etapa, que podían pelear por la etapa, pero ni mucho menos. Lo que ha pasado es que en un descenso se ha ido Mathieu Van Der Poel con Wout Van Aert, que estaba ahora trabajando para Jumbo Visma, se han ido los dos, ni Van Der Poel ha trabajado por sus propias opciones, ni Van Aert ha trabajado por las de Winger, que ya no tenía nada que hacer ahí. No sé, no he entendido nada de lo que ha pasado en ese momento y después Van Der Poel se deja coger, Van Aert tardan un poquito más en cogerle y cuando cogen a Van Der Poel vemos que se está cortando Jasper Philipsen, entonces no he entendido muy bien que hacía Alpecin tirando en la fiesta hoy, la verdad, con tres victorias de etapa, con el maillot verde casi garantizado, no lo he entendido. Y después pues hemos visto una lucha preciosa entre Neylands y ese grupo de perseguidores en los que ha acabado ganando la etapa Peugeot Bilbao, como os decía al inicio, que se coloca quinto a 4'34, es decir, adelanta los dos Jades y se queda a 12 segunditos de Carlos Rodríguez, así que Varane vuelve a recuperar una baza, en este caso la de Peugeot Bilbao, insisto, creo que es una cosa de momento circunstancial y de hecho viendo que Peugeot Bilbao tiene piernas para ganar más etapas no descarto que el objetivo no sea la general y se deje unos buenos minutos estos días pues para poder pelear alguna otra etapa en lo que queda del Tour de Francia, no lo descarto. Pero vamos, que empieza la segunda semana del Tour de Francia por todo lo alto, con Wiengegar atacando en el primer puerto de la jornada, con Pogacar teniendo que responder y luego pasando al contraataque, con Ineos y Bora comiéndose un corte con favoritos, con Ineos teniendo que defender la posición en la general con un tipo que se ha filtrado en la escapada como Peugeot Bilbao, con Jaco haciendo lo mismo, o sea, de verdad, los Alpes este año en el Tour de Francia van a ser brutales, o sea, la barbaridad tostada que llevan los ciclistas ahora mismo en el pelotón para lo que queda todavía por delante del Tour de Francia las diferencias van a ser abismales, hoy ha hecho un calor descomunal y han rodado rapidísimo con todas estas cosas que han pasado así que, de verdad, llamando a las explosiones en el Tour de Francia. Lo de mañana, aun con miedo a equivocarme he visto lo de hoy, debería ser un día tranquilo, debería ser un sprint, debería ser un día en el que sí, Alpecin tenga opción de conseguir la cuarta victoria con Jasper Philipsen y no hoy, la verdad, entonces entiendo que todavía más con que hoy ha sido un día muy complicado, lo de mañana debería ser un día muy relajado, un día tan relajado como lo que hemos visto en la primera semana de días en los que incluso no hay pelea por la escapada. No me imagino nada diferente a eso. Mañana se volverá a liar, pero yo no me lo imagino. Y ojo, porque visto lo de hoy, yo os dije que el día jueves la etapa 13 de este Tour de Francia, la etapa 12, perdón, de este Tour de Francia era mucho más favorable a que pasase algo en la clasificación general. Y si alguien quiere devolver la tostada de lo que ha habido hoy, mañana no. Pero al día siguiente se va a poder hacer un daño en el pelotón descomunal. Y eso haría que jueves, viernes, sábado y domingo fuesen días en la pelea por la clasificación general. Así que esto puede ser un sálvese quien pueda. Lo dicho, que hoy es obligatorio que os paséis por la película del Tour de Francia oficial. Sabéis que se sube cada noche al canal oficial del Tour de Francia porque le voy a poner voz a lo que ha hecho Peyo Bilbao en la etapa de hoy, a una etapa muy loca. Me hace especial ilusión poder narrar una victoria de Peyo Bilbao, de verdad os lo digo. Así que os espero por ahí a todos. Perdón que he dado al micro. Y mañana nos vemos, tanto por la mañana tomando café como por la tarde en un nuevo vídeo en el canal. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!